Aunque ya está desmentida, la posibilidad de tener que realizar un examen para renovar el carné ya había sido asumida por muchos. Se ve cada cacho elemento por ahí que vamos. Para lo que yo ando, no. Pero los que andan por capital y todo, sí. El debate se ha colado también en autoescuelas como esta, donde conductores veteranos se están preparando para conducir otros vehículos. Los mayores no lo ven mal del todo. Señales nuevas, se han hecho nuevas reformas del código de la circulación, toda la gente que hemos sacado el carné hace 30 años, eso no lo hemos estudiado. Y los jóvenes miran sobre todo por el lado económico, porque no quedaba muy claro si ese hipotético examen sería gratuito o pagando. Sea lo que sea, pero lo que les interesa es recaudar. Este problema hace 10 años también existía y nadie se planteó hacer este examen. Las autoescuelas ya veían como estos posibles exámenes o cursos de formación les podrían venir de perlas para contrarrestar la falta de clientes. De media en los últimos años han perdido un 30% de alumnos. Es un hecho demostrado que pasado el tiempo los conductores habituales han perdido los conocimientos teóricos que tenían cuando obtuvieron el permiso. Y en muchos casos conocimientos también sobre la forma práctica de conducir. El Ministerio del Interior ya ha dicho que no habrá exámenes ni cursos teóricos obligatorios. Así que de momento, con aprobar el primero, no seguirá valiendo.